¿Cuánta obra en esta zona? Bueno, efectivamente yo debo de agradecer el trabajo que ha realizado entre la Municipalidad de La Tinguiña y el Gobierno Regional de Ica que ha permitido que podamos beneficiar a todos los pobladores de la Asociación Villa Primavera Niño de Ayaví, Tupac Amaru, Virgen de las Nieves, Primera y Segunda Etapa los cuales son beneficiarios de esta construcción de pistas, veredas, sardineles y áreas verdes que permite a un pueblo como es la Asociación Virgen de las Nieves que el día de hoy cumple justamente 32 años de creación que podamos darle una mejor calidad de vida para cada uno de los pobladores Teniendo en cuenta esa premisa, ¿cuántos años han tenido que esperar para hacer realidad esta obra? Bueno, son 32 años de creación de la Asociación Virgen de las Nieves y que posteriormente ha tenido un incremento con los demás centros poblados y bueno, con ello estamos fortaleciendo un poco el mejoramiento del ornato en esta zona ¿Cuánto se ha invertido hasta el momento? Bueno, aproximadamente son 3 millones de soles, la obra ya ha sido culminada totalmente y ya actualmente se encuentra ya al servicio de la comunidad ¿Cuánto es la población beneficiada? Bueno, acá tenemos más de 200 viviendas, casi 300 viviendas que son beneficiadas entre lo que es la avenida Francisco Sález Sotelo y la avenida, en este caso, Ciro Alegría, con Parcona, porque es hasta la frontera y realmente, digamos, nos permite, ¿no?, tener, creo, una zona que es representativa para los demás sectores de la Tiguinha ¿Qué más faltaría? Bueno, nosotros actualmente en lo que es el Distrito de la Tiguinha estamos trabajando justamente en el mejoramiento de algunos servicios actualmente estamos desarrollando la electrificación de la Asociación de Vivienda Los Girasoles en los próximos días estamos iniciando la electrificación igualmente de Centro Poblado San Ignacio que están en las zonas altas del Distrito, en donde justamente nos tenemos quejas de inseguridad que va a permitir tener alumbrado público en todos estos sectores del mismo modo, en los próximos días estamos iniciando la obra de la construcción de un escape park un parque recreativo frente a la institución educativa Daniel Merino Ruiz que también busca brindar esparcimiento para toda nuestra familia aparte de lo que estamos haciendo el día lunes iniciando los trabajos de mejoramiento de la avenida Finlandia en lo que es en el tramo entre el Puente Socorro y la avenida 7 ¿Y en cuanto al tema de defensa ribereña? ¿Cuáles han sido afectadas? ¿Cuántas calles? Bueno, en esto, en la calle José Carlos Mariátegui igualmente lo que es el Malecón de la Chirana Juvenal Uribe, 6 de diciembre es todo un sector y referente a lo que es el fenómeno del niño el día de ayer nosotros hemos hecho una inspección en la quebrada de Kansas ya se han iniciado los trabajos de la rehabilitación de los piques producto del trabajo conjunto con el proyecto especial Tambo Caracocha y de igual manera con el gobernador regional ellos han firmado un convenio con el Ministerio de Vivienda la maquinaria de la vivienda ya se encuentra en una primera avanzada trabajando son dos excavadoras de orugas y dos bolquetes en los próximos días están viniendo más maquinaria y con ellos se está trabajando en la zona de los diputados ¿Alguno vecino ha mencionado que las veredas no cuentan con los buzones de sábado? ¿Es correcto? Bueno, sí cuentan lo que sucede es que siempre cuando hay pavimentación aparentemente hay algún buzón que ha sido tapado pero normalmente un buzón trabaja cerrado cuando hay que hacer las labores de mantenimiento tenemos que abrirlos y ese es bueno, es un caso menor que se atenderá con semapán ¿Ante el fallecimiento del funcionario que traje el ministro?